En este 2024 se continúan entregando viviendas de interés social en Boaco, estamos en la comunidad de la reina Boaco Viejo, nos encontramos con doña Mariluz Soazo. Doña Mariluz, cuéntenos cómo es de utilidad esta casa hoy en día para su hogar. Bueno, para mí es de mucha importancia, verdad, porque antes vivía con mi mamá, ahora ya le doy gracias a Dios porque ya tengo un lugar donde vivir, un hogar, un techo digno, que está muy bien acondicionada, con luz eléctrica, agua potable. Esta es la familia Borja Hernández, quien es otra de las beneficiadas en la comunidad de Zacal, sector San Jerónimo. Bueno, pues yo soñaba mucho con tener una vivienda digna y entonces, pues gracias al Señor se me hizo realidad mi petición. Estas casas son construidas bajo la supervisión del Imburro y que cuentan con lo necesario para habitar, tal como nos cuentan los habitantes de Santa Fe y el Tule. Mi casita era una casita rústica de viaje, de ahí pasaron los compañeros de la alcaldía, pasaron viendo y bueno, gracias a Dios que me aprobaron a vivienda. A este bien porque nosotros no teníamos donde vivir, o sea, vivíamos posando y ya con nuestra vivienda estamos felices, mi hijo, mi esposo, yo. Me siento muy agradecida por tener esta vivienda porque nunca la había tenido, soñé, le pedí a Dios que un día se me hiciera realidad mi sueño, pero sí, ahora sí se me cumplió. Estas entregas de viviendas las realizan las autoridades locales, dando continuidad a los programas emblemáticos que son impulsados por el gobierno central de Nicaragua. Este es Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.